Hola, ¿cómo estás? Hoy estamos desde la Sultana del Valle, transmitiendo desde la tierra de la Lulada, el Champús y desde otras muchas cosas hermosas que hay por acá. Estamos en el Centro Comercial Unicentro y aquí me encuentro hablando sobre el tema de transformación digital. Les cuento que acabo de terminar una reunión con un amigo muy querido, Eduardo Urbano. Con Eduardo estábamos hablando precisamente del tema de la desvirtualización. Hacemos parte de un grupo de marketing digital liderado por el máster Ramiro Parias. Un saludo, Ramiro. Muchas gracias por crear ese grupo. Desde ahí hemos creado muchos espacios con muchas de las personas que están en él. Y nos hemos desvirtualizado aprovechando ese halo de confianza con el que tú nos cubres a todos. Y aprovechando eso precisamente para mirar cómo hacemos más tejido social, cómo construimos, cómo hablamos sobre el tema de emprendimientos de base tecnológica, sobre el desarrollo de la transformación digital y el marketing digital. Y eme aquí, sentado en Unicentro, en Cali, en esta bella y hermosa ciudad, conociendo los arreglos de Navidad, conociendo a las personas y haciendo tantas cosas bonitas que la transformación digital nos permite. Pero ojo, la transformación digital no es un tema de páginas web, no es un tema de solo pagos en línea o cosas de esas. La transformación digital es un tema de aprovechar la desvirtualización, entender a las personas, cómo funcionan las personas, cómo compran las personas, cómo viven, cómo reaccionan, qué opinan sus cerebros reptiles para poder entenderlos y generar soluciones a problemas reales. El hecho de que ofrezcamos algún tipo de solución sin haber evaluado o validado que ese problema sí existe y es real, no quiere decir que estemos realmente haciendo algo. Esa es la razón por la cual las empresas quiebran y quiebran más o menos en su primer año de vida. Desvirtualizarse, conocer las regiones, conocer los problemas de la gente. Eso es lo que nos ayuda a ser mejores y a ser exitosos en el trabajo que estamos haciendo. Un saludo desde Cali. Muchas gracias a todos por acompañarme y por seguirme. Les estaré contando. Hoy para Tuluá. Cristian, nos vemos allá, compadre. Muchas gracias. Chau, chau.